Hola que tal amigos de La Renta, es un gusto poder saludarlos aquí el día de hoy en el Puerto Jarocho nos encontramos en el estadio Luis Tirata Fuente y el por qué estamos aquí, nos encontramos porque un grupo de aficionados decidió juntarse para precisamente checar los motivos del regreso del tiburón aunque mucha gente especula que regresarían con otro nombre y es precisamente por eso que estos aficionados se han tomado el tiempo de venir al estadio dos veces campeón del fútbol mexicano para que el equipo que vuelva al fútbol veracruzano sea precisamente los tiburones de Veracruz no quieren otro equipo que no sean los tiburones como podemos observar aquí está el grupo de aficionados de la misma forma aquí se pusieron las mantas tradicionalmente con el escudo del tiburón y como mencionaba esta reunión es prácticamente para que el equipo que regrese al fútbol profesional a Veracruz sea los tiburones rojos de Veracruz la afición quiere que el fútbol vuelva y quieren que lo haga de la mejor forma con el nombre del equipo que ha existido desde que se fundó la primera liga mexicana profesional de fútbol de Youtube en el centro de la bendición Bueno, este grupo de aficionados está esperanzado en que el tiburón regrese y ojalá así sea, las fuentes señalan que el tiburón podría regresar para el 2023 aunque sería para Liga de Expansión, algo que el ex dueño de los tiburones Fidel M mencionó que no debería de ser ya que el tiburón tiene una afición de primera y merece una afición de primera, merece ser equipo de primera división entonces por ello se habla de que incluso inversionistas podrían plantear el regreso del tiburón para el 2024 aunque eso tiempo al tiempo para ver el regreso del fútbol profesional al Puerto Jarocho Gracias por ver el video